2 2 2 2 2 La musica abajo, la musica abajo Inténtalo Brother, yo estoy en el trance No quiero ser perfecto, pero yo estoy en el trance Enemy down Enemy down, marcha el resto de ellos No somos así, de los duros Aquí no se hace juego, aquí no nos venimos a jugar, cabrón Venganse Venganse, venganse Venga, va a clavar el snap en la jeta Amigo... Jajaja, el de mi nuevo equipo Nooo... Nooo... Sapo, colombiano de puta Joder, tuve una matazón, mi rey De mi No, no No, no Joder, tuve una matazón de puta Joder, arriba ahí 3 detrás detrás no detrás o qué si arriba 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 por aquí estuvo fuerte todo 2 3 4 2 4 si nada arriba 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 no 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 voy a ir no voy a ir tomo no voy a ir no voy a ir no voy a ir no voy a ir yipp Seguimos con ellos y dividimos. Aquí viaja. Veis aquí. Vejen que tienen cara. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? No hay nada. Ahí está marcado. ¡Ok! ¡Yais! ¡No, no, no! ¡Zéplen! 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 ¡Cancel that! Que la escapa Vuelve, 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 vuelve Vuelve, me fui, amigues Vese a escapa Vuelve 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 Vuelve, me lo he conseguido Escapa Cuida papito Y la escapa Apoir tittando Asi que dziego Escolher Vuelve Teme Vuelve I Voy a ir allá para clavar una en toda la JETA KIL CONFIRMED, WE'VE LOGATED THE RANDOM DUMB Ok Me salió de onda pero tú We gotta go back Go back, go back, go back Going back? Ok, no, 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 no No, 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 no Ponte de forma, da wa me Your team made into the safe zone Suppression mindset ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? Perdón, ya está laяться. Ah, estábamos aquí. No, ¡ describing! 2 3 3 4 4 5 4 5 ¿Ah? ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar el museo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a buscar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rip line! ¡A los SWAT! ¡Tarararaaa! ¡Tarararaaa! ¡Estoy roncando! ¿Qué? ¿¡Vamos! ¡Vamos! 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 Sí. ¿Vamos? ¿Se hace el gol? ¿El gol para revivir? ¿Quién quiere esta mujer? ¡Suscríbete al canal! ¡No se ha ido hacia el norte! ¡No! 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 ¡ Vivo, 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 vivo Que la hay curame Hostile dropping Vivo, vivo Vivo, vivo No hay gente, no hay airstrike, no hay airstrike, cuidado Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo Aprecision, aprecision Vivo Fuuuuck Flakes, flakes I'm going to kill you Esa 2-1 Kill confirmed Enemy soldier ¡Suscríbete! 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 ¿Tú te ha terminado? ¡Suscríbete! 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 ¡Hehehe, cabrón! ¡Barebom, barebom! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!